Esta es la que tengo anunciada ahi Esta es la que tengo anunciada ahi que quiero vender cojan, cojan por ahi ahi estan las ojos Esto es candela que hace mucho sol caballo La que tiene un poquito mas de buche es la que tengo anunciada ahi esta es la que tengo aquí ahi 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 . . . . . . . . . Esas palomas por donde están caballeros O por acá, me parece que me dejan botarse Me disculpan por la grabación en esta sala Yo no soy profesional ni nada de eso Cajón, vamos a ver la otra por donde está Miren las dos niñas esas, que lindas Le pueden llevar las dos también Ahora sí hay que pagar mal, pero es que nadie le cree a nadie, yo entiendo Mira esos bichos Voy a parar un momento, digo